Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar fecha, hora y zona horaria en Nubia Focus Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes. Luego en Ajustes, más abajo abrimos la pestaña Sistema. Es la penúltima de la lista. Y aquí pulsamos la tercera opción Fecha y Hora. Aquí desactivamos esta opción aquí arriba para cambiar fecha y hora. Entonces vamos por orden, así cambiamos fecha. Pulsamos luego Aceptar. Luego cambiamos hora de la misma manera. Pulsamos Aceptar. Y aquí podemos cambiar también Zona Horaria. En este caso hay que desactivar esta opción. Pulsar Zona Horaria. Luego Región. Ponemos por ejemplo Andorra. Da igual. Y si salimos de aquí los cambios ya están introducidos. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejadme el comentario abajo. Suscríbete al canal. Hasta luego.